¿Qué tal? Bienvenidos a Boxeo Argentino. Yo soy el Kulti, responsable de este espacio. Si vos ya me conoces y viste esta parte, podes adelantar este video hasta el combate completo. Si no conoces este canal, quedate, que la introducción es corta. Como muchos sabrán, desde hace años vengo subiendo muchas peleas, pero en el último tiempo, esta plataforma ya no deja. Y hasta me ha eliminado cientos de videos. Entonces tomé la decisión de hacer un último intento para traer los combates completos del boxeo argentino. Y es por eso que a partir de ahora, los videos tendrán un pequeño cambio. Mostraremos los rounds completos, pero me vas a ver acá arriba comentando bajito. No le des bola. Comento cualquier cosa. Si esto no resulta y me siguen eliminando videos, lamentablemente me voy a retirar. Si compartís y comentás este video, me ayudás a seguir subiendo. Gracias y hasta la próxima. Las cartas están echadas. Hay un título mundial AMB en juego. Y estas dos super moscas van a volar bien alto para ponerse el cinturón. Azul. Azul, celeste y blanco mejor. Ahí está la Argentina que hoy quiere todo. Quiere mantener el invicto y quiere sacarle el cinturón a la campeona mexicana. Chance mundialista para una de las mejores representantes de nuestra selección. Que llega con un impecable 6-6. 6 combates, 6 triunfos, 3 knockout. La balanza dijo que esta invicta pesa. 51 kilos, 100. De la ciudad de Buenos Aires. Arriba Villa del Parque. Aquí está. Ella es... ¡Clara! ¡Lecura! ¡El Rojo! La campeona, la dueña, la que lleva el título con orgullo desde hace 5 años. En 25 combates tiene un récord de 13 ganados con 3 knockout. 9 perdidos y 3 empates. En su paso por la balanza marcó el mismo peso que su rival. 51 kilos, 100. Nacida en tierra mexicana, Distrito Federal México. Es un verdadero placer presentarles a... La campeona mundial super mosca de la AMB. ¡Maribel! ¡La Pantera! ¡Ramírez! Primer round. Combate pactado a 10 rounds. Está en disputa el título mundial. Super Mosca AMB. Mariano Carrera en el rincón de la Argentina. Venga, venga. Recuerda las instrucciones que le di en el Camberino, ¿ok? Hágame caso siempre. Suerte. Chocan los guantes y salgan peleando. El panameño Padilla. Esquina roja para la campeona del mundo. Rincón azul para la Argentina. Retadora. Lo dice Silvana Carcetti. En palabra de comentarista, préndanse a boxeo de primera. Ese es nuestro hashtag. Con producción de torneo. Con el pibe Perry, con Bernaporte, con Tiago Bortot. Con Agustín Mauro. Señoras y señores, a boxear. Bueno. Super Mosca, la categoría. Un buen cross. La argentina de amarillo. Buena peca. La mexicana de celeste y blanco. Buen boleado. Decidida salió la de Villa del Parque. Bien. Asegurando envíos al cuerpo. Buen combate. Ojo con la réplica de la mexicana. Que está sintiendo el rigor de la argentina en el arranque, me parece. Sí, de momento máxima presión para Clara Descurad. Ojo que vaciló recién con una derecha de la mexicana, ¿eh? Me parece que la bomba de Caón empieza a prender la mecha en la noche del Casino Buenos Aires. Tiene tres definiciones ante el límite, Clara. Se mueve como un papelito la mexicana cuando llega arriba la argentina. Precisión, clase y potencia mostrado en un minuto la argentina, ¿eh? Cuatro años inactiva. Maribel Ramírez hasta abril de esta temporada. Que rescató ese empate con la chilena. Mucha experiencia amateur tiene la argentina. Cross de derecha. 35 años la mexicana. 34 de la argentina. Que trabaja por zona interna. Excelente. Cierra los ojos la mexicana. Genial. No las deben ir las manos, ¿eh? Y le llegan la mayoría. 35, 34. La ragazza nota en el anotador de la comentarista. Empieza a procesar el comentario de la primera vuelta que empieza a expirar. Claro. Muy bien. Hagan sus apuestas, mis amigos, de boxeo de primera. Ahí pueden votar. Con el código QR. No está bien la mexicana, insisto. No es competente la mexicana. No ha lanzado una combinación. El 1-2. Qué pineta la lectura. La mueve a la mexicana. Se va a cerrar la vuelta 1 en boxeo de primera desde el casino de Buenos Aires. Segundo round. Ramírez de Jesús, que perdió con Dayana Cordero, con Jocelyn Ruiz, con Linda Laura Leca, con Solina Muñoz, con Esmeralda Moreno, con Mariana Juárez. Segundo asalto. A boxeo de Argentina quiere tener una nueva campeona del mundo. Viste de amarillo. Buen boleado. Quiere quedarse con el título de Maribel Ramírez. Categoría super moca AMB. Buen combate. Con determinación pelea la Argentina. Con mucha determinación. De rebato, tiene una derecha volcada la mexicana Ramírez. Argentina de amarillo. La mexicana de blanco y celeste. Somos boxeo de primera. O sea, le facilita las acciones. Muy bueno. Ramírez de Jesús, el argentino. Muy bueno. Está presentando poca oposición. Qué bien que la veo ragaza con esos rodetes hoy, ¿eh? Gracias. La peiné solita. Yo pensé que Jornetti iba a venir con un look parecido, pero no. Sur de arriba de la mexicana. Estica abajo con el cancho izquierdo. Aquí en primera fila está Marcela Acuña observando la pelea. Está Jessica Bob. Está Erika Farías. Grandes campeonas. Cross de izquierda. Todavía vigentes. Excelente. Nombré las tres referentes. Genial. Veteranos. Creció la mexicana. Le pregunto, comentarista. Se hizo un poco presente. También hubo un quedo por parte de Clara Descurad. Claro. Abre la boca la mexicana. Jueca a la derecha. Muy bien. Vuelve a separar el panameño. Nueve derrotas. Tiene Maribel. Cuatro antes del límite. Ahí está. Saca el código QR. Usa el celular. Vota a ver si coincidís o no con la comentarista de la noche. Buena guardia. Diez asaltos. Boxeo de dos minutos. Por round. Tercer round. Se lleva la vuelta. Comenzó. Tercer asalto. Relata Martín Perazzo. El título del mundo por Tyce Sports. A boxear. Un buen cross. Ahí están. Les Curat de amarillo. Buena pelota. En esta gran noche de boxeo de primera. Muy bueno. Muy bueno. Uno o dos de Les Curat. Abajo quiere ir Les Curat. Tiene que utilizar más el jab, Les Curat, también. Parejo. Crece la reclutada de corazón caliente. Parejo. Contumbrada. A recibir y a buscar en condición de visitante. Buena mano. De hecho, ninguna de los dos utiliza el jab. Cross de derecha. Volvió con la izquierda abierta. Llegó a destino. Excelente. A falta de 40 segundos para el segundo del capítulo 3. Dura la mexicana. Empezó a crecer. Domina el combate. A probar la mano y a castigar abajo. Encontró la distancia. El tiempo. Muy bien. Le está poniendo el cuerpo al combate. La mexicana debe hacerlo porque es la campeona del mundo. Menos mal que está el Susano Martín en zona de relato y comentario para darnos una mano. Corre el cronómetro. Buena guardia. Es un crack. Bueno, no diría tanto. Se acabó. Rincones. Cuarto round. Comenzó. A boxear. En marcha la vuelta. Número 4. Un buen cross. Bueno. Un buen boleado. Buen boleado. Nuestro hashtag es boxeo de primera para acompañarnos en las redes sociales. Noche grande. Bueno, mate. Bueno, mate. Segunda jornada consecutiva desde el Casino Buenos Aires. Donde hay un título del mundo en juego. El Super Moja de la AMB. Ante la atenta mirada de Gilbertico Mendoza. Muy bueno. La mexicana que se planta en el centro de acero en la Argentina. Muy bueno. Riva. Bien. Uno, dos, tres golpes arriba. Trabaja con el bucal a flor de labio la mexicana. Casi saliéndosele. Una boja. Parejo. Trabajan demasiado con los golpes por afuera. Y es a dos golpes. Parejo. Cross y cross. Cross y cross. Y ir a la chaparrita abajo. Buena mano. Sube los golpes Maribel. Sube los golpes Maribel. El árbitro muy encima de las protagonistas. Cross de derecha. Cross de izquierda. Físicamente parece más cantota la mexicana. Una sensación casual que nos entrega el combate. Atrás no Maribel. Atrás no por favor. Dominio la Argentina. Falta boxeo. Claro. Uno, dos de la Argentina. Lescuraz. Por dentro la mexicana. Qué guapa, eh. Qué guapa y va a buscar. Se ha ganado trece peleas. Tres por nocau. No le importa exponer su humanidad a la mexicana. En las derrotas de la mexicana quizás esté su jugada es importante. Con Mariana Juárez. Con Esmeralda Moreno. Quinto round. ¿Usted está buscando enamorarse? Sí, también. ¿De la pelea? Sí. Bueno. Amplió el espectro. Un buen cross. A boxear. A boxear. Buena pesca. Vuelta cinco. Vuelta cinco. Atento. Buen boleado. Están espectadores de boxeo de primera del otro lado. Está Lescuraz de Alvarillo. Está la Pantera. Está la mexicana Ramírez. Buen combate. De blanco, negro y azul. Se planta la mexicana. Linda. Mano arriba de Lescuraz. Hay que ver a quién le gusta menos el roce. El juego. Porque están proponiendo ese tipo de pelea. Y en el juego la mexicana no se quiere quemar y va a buscar. Muy bueno. La Argentina, que es la retadora, la que quiere coronarse campeona y robarle el título a la mexicana, debe construir otro tipo de boxeo. Debe subir cantidad de golpes. Y debe tener una actitud positiva de ataque. Hace malabar con el protector bucal la mexicana. No entiendo cómo no se le sale, cómo no se le cae. Ya, ya. No, no, ya. Cross de izquierda. 45 segundos para el cierre del capítulo 5. Excelente. Cortita a la izquierda arriba de Lescuraz. Genial. Arriba a la derecha de Lescuraz. Pómbulo izquierdo del ojo de Ramírez Marcado. Domina el combate. Se queda en un par de aciertos de Lescuraz. Ha decrecido en la presión. Y siempre camina. Casi siempre. Claro. Igual que las agujas del reloj. Muy bien. Arriba a la derecha. Doble izquierda de Lescuraz. Bolea de mano derecha de Lescuraz. La pelea rumbo al centro. A la mitad. En un rato, Brian Suárez y Álvaro Ramírez. Medio pesados. Buena guardia. El que gane de esa pelea, se mete... Sexto round. ...del centro del ring hacia atrás. Con algunas combinaciones de 1-2, pero... Muy parejo el combate. 48-47. Un buen trozo. A boxear. Arranca la segunda mitad del combate. Pelea pareja, dice la comentarista. La Argentina y México. Arriba del ring. En el marco de la evaluación, en la actividad que ha tenido la mexicana en los últimos 4-5 años. Con muy pocas peleas. Pero ya lo hizo en Chile. Está acostumbrada a pelear de visitante. Y ahora está retomando la senda de la continuidad. Y en Lima ganó el título. Muy bueno. Sur de arriba del escurato. Muy bueno. Que tuvo una gran primera vuelta. Que después fue alternando buenas con malas. A ambas les cuesta mucho erudir los golpes. No, no, no. Hay un déficit. Parejo. Parejo. Vuelca derecha. La Pantera. Paso atrás. Qué buena mano. Somos boxeo de primera en el marco de la vuelta 6. Ahí está para votar, para participar de la tarjeta de la gente. 1, 2, 3 golpes del escurato. Paso atrás. Izquierda apunta. Genial. Rehuye del fuego el escurato. Prefiere trabajar la fuera. Domina el combate. Tenerla a raya en la media y larga distancia. La corretea la Pantera. Va a buscar la Pantera mexicana. Muy bien. Ante la atenta mirada de la Pantera argentina. Excelente. Derecha y sale Ramírez. Se emparejo el combate. Es otro. Aquella mexicana dubitativa que sintió las manos en la vuelta 1. Ya en estares. Buena guardia. Y cuando la Argentina realiza una buena combinación. Se retira de la zona. Rincones banquitos. Séptimo round. Este tipo de temperamento para adjudicarse en la corona. Brazo. Séptimo salto. Cómo no. A boxear. Un buen cross. En producción de torneos. Un buen aspecto. En la noche que despedimos del boxeo al menos a nuestro compañero Tiago Bortov. Acá lo tengo a mi lado. A Tiaguito. Que se va para Europa. Bien. A cambiar de vida. Buen combate. Lo vamos a extrañar. Lo vamos a extrañar. Barrio Ramírez tirando a la derecha hoy. Cá de arriba. Cómo me dijo que tiene la tarjeta. No me preocupe. Por favor. Igual es en 57. Le dije que no me preocupe. Bueno. Usted me brudó la tarjeta. Espero que la gente sea más optimista. No. Acá no se trata de ser optimista. Yo tengo que fallar en combate. Tiene razón. Bien. Y Ramírez se viene encima. Izquierda abierta y sale. El temple, el oficio, la carpeta de la mexicana. Izquierda abierta y sale. Qué buena mano. El temple, el oficio, la carpeta de la mexicana. Le han quitado clasticidad y confianza a la Argentina. Excelente. Mexicana de mil batallas. Cuando calentó motores, se la empezó a jugar. Buena derecha de la jurada. Otra derecha de la jurada desde afuera. A ver si la convence a la ragazza en la vuelta. A ver si saca diferencias de aquí en más. Es ella que tiene que convencerse. Excelente. Si quiere ser campeona del mundo. Vuelta derecha. Uno, dos, hace retroceder la jurada. Bien, grita el Rinsay. Se para la panameña. Se acabó. Buena guardia. Octavo round. Comenzó. A ver, chicas. Adelante. Vuelta número ocho, brazo. A boxear. Corriendo el cronómetro. Noche de viernes fresca. Bueno, tiendanos en el sábado ya. Sábado que tendrá continuidad por la noche del viso. Con un rato detallamos los combates de mañana. Ahí está la tarjeta de la noche de primera. Punto arriba para la de amarillo. Un escural, la argentina. Un boxeo de primera. Llegando a gran parte de América. Vamos a ver para dónde cae el título del mundo. Que es de la mexicana. Bien por la cruzada derecha. Otra vez. Abre la diestra. Otra vez. Llega con la zurda arriba. En forma de croce para el parameño. Parameño. Que suele primero pedirle algo a la mexicana. Después al argentino. Parejo. Buena derecha cruzada. Un robo de los curados. No, no, no. En boxeo de primera. La insistencia de Mariano Carrera. En la esquina del escurado. ¿Qué dice Mariano? Le pide actividad, trabajo. Genial. Presión. Mañana José Matías Romero. Con Nicolás Paz. En boxeo de primera. Negri Muñoz. Y el arma de los santos. Claro. El cruzado de derecha por parte del escurado. Se planta en el centro de escena. La mexicana. Excelente. Que insisto. Ha revertido una primera vuelta muy floja. Donde dejó la sensación de que se iba antes. Llegó a vivir en el escurado arriba. La movida la mexicana. Empezó a pestañear. A cerrar los ojos. No penos, Raú. Y ahí es cuando aprovecha la Argentina para colocarle el 1-2. Pero ese 1-2 cruzado, bien por afuera. Un buen cruz. A Foxeo. Buen aspecto. Arranca la vuelta 9 de 10. Buen boleado. Los rounds del campeonato le dicen al escurado. Acá es donde hay que dejar la sensación de ganadora. La gente latina arriba. 80-73 a la Argentina. Y le pidan actitud desde la esquina. Que no dé un paso hacia atrás. Que se haga cargo del centro del cuadrilátero. Se empañan las lentes en el frío de los fotógrafos. Muy bueno. Todos los amigos. Que siempre están ahí. Muy bueno. Al pie del ring. Corriendo el cronómetro. 1 minuto 10, 1 minuto 9. Para el cierre del capítulo 9. Veremos en la Argentina. Alejo. Mexicana que tira el cuerpo a asegurar. Alejo. Qué buena mano. Se saca a techo y se siente ganador a la Argentina. Que tiene un plan de pelea. Cross de izquierda. Que anda concentrada. Excelente. Sin ninguna actitud altisonante. Genial. Domina el combate. 1, 2, 3, 4 golpes por dentro. Lenta anda la mexicana. Avance. Se queda en la distancia del escurado. Y cuando Osa. Lanzar la mano derecha. Queda totalmente expuesto. ¡Cala! ¡Joderá! 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 Últimos dos minutos. Comenzó. A boxear. Veremos si el campeón argentina. O si sigue siendo mexicana. Un buen apel. El marco de la vuelta en número 10. Lescurati Ramírez. Abriendo la noche del locau a las drogas. Día 2. En el casino de Buenos Aires. Buen compadre. Con determinación salió el escurado. Metió la zurda en Jap. Metió la derecha cruzada. Se la juega la mexicana. Ojo que es peligrosa. Camila hacia la izquierda. En el sentido de las agujas del reloj. Como marcó la comentarista hace un rato. El gancho de mano izquierda de Ramírez. Muy bueno. La baja al escurado. No me la agarres. No me la agarres. Vamos. Muy bueno. Hay nervios en los rincones. Hay tensión en las gradas. Argentina quiere decir presente en el locau a las drogas. Con un título. Alejo. Un minuto para el cierre. Alejo. En este clásico ciclo boxeo de primera. No hay niñeca de alguna manera. Buena mano. Y parece que no la va a ver. La pelea que hubiera comenzado. Cruz de izquierda. Casi preagruciando un nocau. Llega a los 10. Genial. No, no, no. Ya, Clara. Le da fuera, fuera, fuera. Porque la mexicana sintió la mano en la vuelta 1. Y después creció. Y termina peleando de la mitad para adelante. Prácticamente después se despertó. Muy bien. Pero. Poco realizado. Excelente. Se despabiló pero no le alcanza. No le alcanza. Se nota que le falta bastante ring. Más allá de su último compromiso. Estuvo inactivo. Se cierra, se cierra la pelea. Buena guardia. Final del boxeo en Supermosca AMD femenino. Espera por una duenda. Por Maribel Ramírez o por Clara Lescurat. Y acá repasamos lo mejor del combate. Primera vuelta. Cuando amanecía. Podía filtrar una buena combinación. Y fue el asalto más claro para la Argentina. Segundo round. Empezaba muy de a poco la boxeadora de la Ciudad de México. A hacerse de presente. Y equilibrar un poco las acciones. Quinto round. La cabeza. Madre Argentina. La cabeza. Acertaba. Era un poco más efectiva. Y aquí se repartían uno y otro asalto. Para un lado. Y para el otro. Sin destacarse. Sin ser sobresaliente. Sin adueñarse de la pelea ni del cinto. Ya, ya, ya. Fuera la voz. No te la agarres. No te la agarres. No te la agarres. Ahí la presión prácticamente con mucho trabajo del rincón. Para destacar. Entiendo que fue clave para los últimos desayunos. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ya. Una de otra vez. Un mejor del décimo round. El asalto. Y se vendrá el anuncio. Damas y caballeros. Señoras y señores. El título mundial se define en las tarjetas. Tenemos decisión dividida. Tarjeta del juez Jeremy Ace. 99, 91. A favor de Les Curat. Tarjeta de la señora Graciela Sarmiento. 96, 94. A favor de Ramírez. Y por último. Tarjeta del juez Ignacio Robles. 98, 92. A favor de la ganadora del combate. Y ahora. Nueva campeona mundial. Super Mosca AMB de Buenos Aires. Del barrio Villa del Parque. La nueva campeona es argentina y se llama. Clara. Les Curat. Clara, Clarita. La campeona del mundo argentina. Consagrada en la noche del locau a las drogas en el Casino Buenos Aires. Clara Les Curat. En la categoría Super Mosca. En fallo dividido. Lo celebra ante su gente. Y bien merecido que lo tiene. Y a los 34 años, una más para el largo historial. Y el rico, nutrido, récord de las campeonas argentinas que cuelgan la presea. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!